El partido de la Jueva de Madrid 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 ¿Qué es lo Víctor? Imagino que feliz en el plano personal, descontento en el plano colectivo Sí, la verdad que sí contento por volver a este campo con esta gente y el equipo y todo pero bueno, una pena que el partido estaba muy igualado son detalles que pueden determinar la posición que al final estemos cada uno y se ha ido de su lado y la verdad que es una pena ¿Qué tal te has sentido? Así como se lo te hubiera sido? Bueno, la verdad que el equipo juega igual algunos compañeros son los mismos independientemente del modelo es el mismo y la verdad que me siento a gusto, un poco cansado Lleva tres semanas sin jugar he entrenado esta semana y las otras tres un día y lo he notado un poco la segunda parte pero más allá de la semana que viene estaré mejor el gol y contento con ganas de ver la lucha al equipo ¿Has disfrutado? Sí, he disfrutado más de lo que estabas acostumbrado últimamente Bueno, distinto, sobre todo la segunda parte hemos llegado a la banda creo que teníamos que haber dado un poquito más en los últimos metros, pero bueno, seguimos trabajando y pensando en el próximo partido ¿Ha faltado eso, no? ¿Puedo producir más ocasiones de gol? La primera parte, nos han apretado bien ellos han arriesgado mucho apretándonos la presión arriba no sabíamos salir de esa primera presión y luego, bueno, en la segunda parte han bajado un poco físicamente hemos podido salir con más opciones y hemos llegado a la banda seis, siete veces que bueno, lo normal es meter alguna también hemos tenido una muy clara al principio del partido pero bueno, al final ellos han hecho lo suyo y nosotros no hemos podido marcar ¿Qué has sentido salir a este campo? ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido salir? No sé, como si no me hubiera ido la gente siempre me ha tratado muy bien muy a gusto me siento y nada, con mucha ganas de ayudar como te digo, y aportarme un granito de adelante Eso tenía de la responsabilidad, ¿no? porque todo el mundo estaba como muy pendiente se veía Víctor Manzano, ¿no? que casi se exigía Sí, yo no intento aportar lo mío yo sé que la gente espera mucho de mí yo intentaré dar el máximo esta semana lo he intentado hacer la semana que viene mejor, con más entrenamientos y nada, poco a poco ¿A cuatro puntos de playoff os preocupa en el vestuario? Bueno, quedan 18 partidos, si no me equivoco no pasa nada, todavía quedan muchos puntos cada partido puede ganar cualquiera como he visto el Prav que empata con Emory que están de exceso cada partido va a ser una lucha y tenemos que estar bien preparados Muy bien, Víctor